Música Lunes 18 de marzo, bienvenidos a Informativos Mancha Centro del Campo de Criptana. Desde el Ayuntamiento ya se preparan en materia de seguridad para esta Semana Santa. El jueves por la mañana, el alcalde Santiago Lázaro presidió la Junta Local de Seguridad para preparar el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico de cara a Semana Santa. Para controlar los accesos que suben al cerro, sobre todo para que el suba sea solamente para personas con dificultades de movilidad, para no colapsar aquello cerro de vehículos, ¿vale? Así se hará el domingo. Alcalde, concejales, representantes de otras instituciones, presidentes de hermandades y fuerzas armadas, se reunieron en el Ayuntamiento para aclarar los procedimientos de seguridad que se llevarían a cabo durante los días de Semana Santa, declarada Interés Turístico Regional. Con el preludio de Semana Santa, el programa Más de Uno, La Mancha de Onda Cero, tuvo el placer de visitarnos hace unos días. El programa de Onda Cero tuvo lugar en la cofradía Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura. Como no podía ser de otra forma y en estas fechas tan señaladas, el motivo fue la Semana Santa, declarada Interés Turístico Regional. En esta pequeña pero interesante reunión liderada por Marcos Galván, el alcalde Santiago Lázaro, el concejal Santiago Calonge, el párroco Juan Carlos Camacho y el presidente de la hermandad ya mencionada, Santiago Muñoz, tuvieron el placer de hablar sobre los preparativos de Semana Santa y lo que ésta significa para el pueblo de Campo de Criptana. Asimismo, después, otros personajes célebres de la localidad como Javier Muñoz Quiros, Maribel Beltrán o Miguel Ángel Escribano, también tuvieron su turno de palabra, respondiendo a la demanda de preguntas tanto del locutor como del público. Tanto en el apartado gráfico, digamos, como en el contenido. Este año en torno al arte, al arte, pues a la escultura principalmente, a la imaginería, y la verdad es que es un magnífico documento, como bien decías antes. Si queréis escuchar el episodio completo, lo podréis hacer en su página web www.ondacero.es. Recordemos que la Escuela Municipal de Pintura está de aniversario y lo celebra de esta manera. Con motivo de la celebración este año del 50 aniversario de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, el Ayuntamiento de Campo de Criptana organizará varias actividades para conmemorar tal aniversario. Por ello, hace un llamamiento a los antiguos alumnos que ha tenido la escuela desde su fundación en 1974 para que aporten dibujos, fotografías o documentos que puedan ser estudiados e incluidos en las distintas exposiciones a organizar. Los interesados pueden escribir un correo a la dirección escuelamunicipaldepinturacincuenta.es indicando sus datos de contacto y el material con el que cuenta. También lo pueden hacer presencialmente en la Casa de Cultura en horario de 10 a 13 y de 16 a 20 horas hasta el viernes 20 de marzo. Como ya anunciamos la semana pasada y volvemos a recordar, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación prepara su concierto José Gregorio Vela. Las cornetas y tambores ya retumban por las calles del pueblo, unas sinfonías que ponen la piel de gallina a los semanas anteros que ansían la llegada de su Semana Sagrada. Llevamos prácticamente desde el año pasado sin parar, ha sido un año bastante ajetreado por todas las salidas que hemos tenido durante todo el verano y hemos estado con grandes bandas a nivel nacional y eso requiere una preparación especial para dejar la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación por todo lo alto y sobre todo nuestro pueblo de Campo de Cristana. Tenemos una sede en la calle Saramontiel que es ahí donde se preparan todos los ensayos, se preparan las nuevas marchas, se matizan marchas que ya tenemos de otros años y bueno, se divide como en dos partes, ensayos de cuarema ya en la calle, que es cuando ya las marchas están preparadas y luego los ensayos que hay en la sede que son para matizar el aprendizaje de marchas nuevas, donde la banda ensaya una o dos veces a la semana como ensayo general y luego hay otros días que se ensaya por voces para matizar esas marchas o las marchas nuevas que estamos en aprendizaje. Este año el concierto se celebrará el próximo 23 de marzo en la Carpa Municipal, cuya entrada supone un precio de 12 euros y que podréis conseguir a través de cualquier miembro de la banda. Llevamos ya varios años haciéndolo en el teatro, pero se nos queda pequeño, no, lo siguiente, somos ya 170 componentes, nosotros damos dos entradas a cada componente y el aforo del teatro no llega a 400 personas, entonces la demanda de entradas se nos está disparando y entonces este año como hemos visto que la carpa tiene una acústica más apropiada que otros años, pues bueno, nos hemos visto obligados a cambiar el concierto a la carpa para que venga mucha más gente, de hecho llevamos prácticamente dos días de venta de entradas y llevamos más de 550 entradas vendidas. Algunas de las marchas que ensayan y trabajan estos músicos las podréis escuchar en el concierto bautizado como José Gregorio Vela, marchas que seguramente sorprenderán a más de uno. En el concierto vamos a estrenar diferentes marchas, es un concierto muy especial para nosotros, ya el año pasado fue el primero que se puso el nombre de Gregorio Vela, de José Gregorio Vela, que fue nuestro presidente durante muchos años, entonces es un concierto donde intentamos tocar marchas sobre todo propias, como ha dicho Ángel vamos a estrenar una marcha para la Virgen de la Esperanza y luego es un concierto muy especial para nosotros porque es el inicio de los nuevos componentes, en el inicio oficial donde la manda les entrega la medalla y donde empiezan a formar oficialmente parte de la banda. Además en el momento de antes, la banda siempre hacemos una oración con nuestro titular en el convento, donde pues damos una charla, hablamos y reflexionamos y pedimos a nuestro titular que nos ayude en la Semana Santa, ya que es una Semana Santa de muchos viajes, pues hay que llevar hilos más protegidos posible. Un año lleno de salidas, de trabajo y esfuerzo por parte de los componentes de la banda Cristo de la Elevación que se dejan la piel en cada sinfonía. El Club Deportivo María Auxiliadora se estrenaba en la Superliga Valores. Esta Liga de Fútbol Sala daba comienzo el sábado día 16, en las instalaciones deportivas Hermanos Manzaneque. Los deportistas del Club María Auxiliadora se enfrentaban en la primera jornada al Club Deportivo Castellar, de Mota del Cuervo. Los blanquiazules tuvieron un buen comienzo, poniéndose por delante con dos goles a favor, obras de Pablo Carrero y Marcos Esteban. Los moteños no se darían por vencidos, e hicieron su gol con un chute ajustado a la base del portero. Posteriormente, y antes de acabar la primera parte, una gran jugada engendrada por Pablo Carrero acabaría trayendo el tercer gol para los criptalenses. Con la llegada de la segunda parte, la desesperación se apoderó del cuadro de María Auxiliadora. La ametralladora del equipo visitante se puso en marcha, acribillando la portería local hasta conseguir el 3-2. Pese a ello, los locales no se rendirían, y en una de sus intentonas, una jugada interminable en el área contraria a base de rebotes, Marcos Esteban conseguía engordar el marcador con otro gol. Con un 4-2 y el plan de mantener fuerte la defensa, el camino parecía fácil, pero nada más lejos de la realidad, los inminentes ataques de los visitantes acabaron derribando el muro y percutiendo la portería local para conseguir el 4-3. Una falta en contra al borde del área supondría el empate a 4 en el marcador. Y a dos minutos para el final del encuentro, otro tiro acertado de los verdes pondría en el 4-5 final. Nuevo campeonato de Caliche celebrado en Campo de Criptana. El domingo 17, con motivo del Día del Padre, se celebraron las Olimpiadas de Caliche en el terreno acondicionado para ello del complejo deportivo Hermanos Manzaneque. Este juego popular, que consiste en derribar un palo o tótem, situado a una distancia de 20 metros con unos discos metálicos, puede parecer fácil, pero tiene su ápice de dificultad. Fueron seis los ganadores que se llevaron el premio a casa. José María Cruz, Sebastián Mínguez, Juan Cruz, Manuel Antonio Pintor, Manuel Alberca y Vicente del Pliego. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana.